Damas y caballeros, buenos días y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a contar la historia de la Universidad de Yale, en el condado de Connecticut y en la ciudad de New Haven. Empezamos con este trozo que he elegido personalmente de un libro que he traducido y nos enseña cómo fueron los principios de la Universidad de Yale. El presidente Clapp, que fue contemporáneo de alguno de los primeros graduados de la escuela colegial y de quien, sin duda, recibió su formación, dicen, del rector Pearson. Que fue un estudiante duro, un buen erudito, un gran adivino y un caballero sabio, firme y juicioso en toda su conducta. Añade que instruyó y gobernó el colegio infantil con aprobación general y compuso un sistema de filosofía natural que los estudiantes recitaron durante muchos años. Gracias.